Ven, 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 destruye Ven, ven, destruyete Ven, ven, destruyete Ven, 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 destruyete Ven, ven, destruyete Ven, 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 destruyete Ven, ven, destruyete Ven, destruyete Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Policía no me pegue 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 Muere, muere, muere El sistema muere, muere, muere Policía muere Puede, muere, horrible sociedad Puede, puede, libertad Policía no me pegue 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 No puedo mover No puedo gritar No puedo correr Él me va a coger No puedo mover No quiero gritar, no puedo correr, el que va a comer ¡Policía, no me fele! 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 ¡Él me persigue, no me castigue, no me roto el hueso! ¡Yo sé, no dale eco! ¡Él me persigue, no me castigue, no me roto el hueso! ¡Yo sé, no dale eco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aaaaaaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Odio! 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 ¡Este sistema judicial! ¡Odio! ¡Este sistema judicial! ¡Odio! ¡Este sistema judicial! ¡Odio! ¡Este sistema judicial! ¡Odio! 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 ¡Este sistema! ¡Odio! 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 ¡Odio!